hola bienvenidos hoy tenemos una primicia vamos a hablar del moto g8 power si este equipo que nos prestó la gente de motorola colombia va a salir a la venta en estos días y en exclusiva sale a la venta en colombia colombia va a ser el primer país del mundo que va a comercializar este equipo vamos a ver qué hay en la caja del moto g8 power en la parte de atrás encontramos que nos comenta sobre su batería de 5000 miliamperios y sobre los parlantes estéreos que están potenciado con tecnología dolby una vez que abrimos la caja vemos el teléfono que también dice que bueno la batería de 5000 miliamperios y las cuatro cámaras y el sonido potenciado o mejorado por dolbys aquí en esta cajita tenemos los manuales esto ya lo hemos visto en otros modelos de estos ya casi es estándar al igual que el el pin este para abrir las bahías donde va la sinca y la tarjeta de memoria no trae nada más excepto el cargador con el cable usb con el cargador una vez que sacamos la película esta en la pantalla atrás vemos las cuatro cámaras el flash y el símbolo de motorola es el sensor de huellas bueno este es el acabado es un color azul brillante muy bonito el protector ese bueno ya viene con él con el equipo protector de silicona transparente los motorolas power tienen una batería un poco más grande en este caso es de 5000 casi todo el resto de los equipos de motorola están entre 3500 y 4000 en este caso se pretende que el equipo tenga una duración una autonomía de dos días pero no lo hemos probado tanto pero creemos que puede llegar a más de dos días eso se lo vamos a contar en el próximo review con análisis después de tener una experiencia más de uso bueno vamos a ver bien la parte de atrás este azul rayado brilloso se ve muy bonito ahí vemos las cuatro cámaras con el flash donde está el símbolo de motorola está el sensor de huella y vamos a probar las cámaras ahí está la toma estándar el ultra amplio y nos falta la cámara de macro aquí está cuando ponemos el símbolo de macro empieza a grabar vídeos y con el botoncito de arriba podemos tomar foto como ven podemos acercar bastante tenemos que esperar a que enfoque y ahí estamos a una distancia de dos centímetros o menos y vemos como la cámara enfoca y capta todos los detalles en este caso de esta fruta la cámara macro la verdad que vamos a probar más a fondo pero inicialmente dio buenas impresiones y esta es la configuración del dual stereo speakers a través de la tecnología de dolby tiene un pequeño asistente que se accede desde la barra de notificaciones de la parte superior para configurarlo tanto por los parlantes los speakers del mismo equipo o si vamos a usar auriculares bueno y este es el motorola g8 power es un equipo tan nuevo que todavía no tenemos la ficha técnica así que lo vamos a seguir probando y seguramente muy pronto vamos a sacar un análisis más detallado pero la principal característica es su batería es un equipo que está pensado para los que necesitan autonomía como mínimo debe durar dos días pero creeríamos que como tiene una batería de 5000 miliamperios posiblemente exceda los dos días con un uso razonable del equipo y luego otra ventaja que tiene es la cantidad de cámaras entre las que se incluyen el macro teleobjetivo y gran angular con lo cual estaría cubierto todo el espectro que uno puede llegar a fotografiar parece mentira que hasta hace muy poco esto se lo graba en fotografía profesional teniendo un montón de teleobjetivos que ahora en este equipo están todos juntos son cuatro cámaras básicamente este g8 power reúne lo que la línea one de motorola tenía distintas prestaciones por separado ya habíamos visto que hay uno con macro bueno diferentes cámaras que están todos juntos si les gustó el vídeo no se olviden de darle un like de compartirlo y también de dejarnos sus preguntas y comentarios que son muy importantes y siempre respondemos a todos así que bueno muchas gracias nos vemos la próxima